Como se ve la mequinaria acá al frente de la casa sacando todo este barro Realmente estamos en una zona de altísimo riesgo Hace ya más de un año que se negoció y tampoco han terminado de pagar Nosotros no nos encontramos con recursos económicos para podernos movilizar No sabemos qué hacer El INVIAS nos estropeó, nos obligó a vivir acá En medio de esta obra llevamos seis años comunicándonos con todas las entidades gubernamentales y estatales, municipales Hemos puesto quejas a alcaldía, personería, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo Y nadie, nadie nos ha ayudado Seis años, antes nos expropiaron y nos obligaron a vivir en esa zozobra Se ha advertido muchas veces de esto y nadie, nadie Nadie nos ayuda Todo lo contrario Han hecho caso omiso de nuestras quejas Y se pasan de una entidad a otra las quejas Y eso tómenos del pelo Y ahora no sabemos qué vamos a hacer Porque miren, el barro ya está acá Mi abuela es una persona de tercera edad Mi hija es una bebé de apenas dos años ¿Qué tiene con todo esto encima? Tendremos que despejar la fila para que funcione ¡No!